la iglesia de la señora la santa cecilia la patrona de los músicos aquí en la colonia de los músicos aquí en jerez zacatecas méxico hoy es su melodía es un viernes 22 de noviembre del año 2019 y como ven aquí ahorita les voy a mostrar quién es cuál es la virgen ahí está jesús es la virgen de guadalupe y esta es la patrona de los músicos esta es la patrona de los músicos la santa cecilia y aquí está la virgencita la que sacan para afuera la que hacen las peregrinaciones de aquí mismo de la iglesia pero es la que sacan esta es la famosa santa cecilia y aquí de la colonia de los músicos aquí en jerez zacatecas y aquí está la iglesia para que se den cuenta cómo el altar cómo está y ahora están las músicas tocando ya tocó la nueva evolución tocó la perla jerezana ahorita está después de la perla jerezana enrique rodríguez y ahorita después de la perla jerezana tocó el niño y ahorita enrique rodríguez y luego todos siglos camilla pero aquí estamos en la iglesia la iglesia de de la patrona de los músicos santa cecilia hoy es una viernes 22 de noviembre del año 2019 y aquí andamos aquí en jerez zacatecas en la colonia de los músicos aquí en la iglesia de la patrona de los músicos santa cecilia y y y y y y y y A ver, vuelta un poquito para este lado. Vamos a ver. Qué bonita música, qué bonitas piensas. Por acá estamos tocándoles en esta noche a todo nuestro hermoso público de aquí, de jerez sacatecas y como andamos por acá la gente como la gente de jerez sacatecas estamos pasando la bien a gusto disfrutando de la música disfrutando de la música disfrutando de la música disfrutando de la música ahorita está tocando Enrique Rodríguez con compa Chagui con compa Paz hacia nuestra Santa Patrona, Santa Cecilia la patrona de los públicos, de todos los colegas públicos saludables especiales es un hijo de uno que tocaba con la auténtica con manda la auténtica de jerez sacatecas para ir a presente con ustedes en esta noche mi compa Calo vamos a continuar con las bonitas canciones vamos con eso, por ahí de los temas de los temas que tuvimos oportunidad de grabar en vivo con Faren se llama a través del vaso con Faren y echa la tocada con gol ¡Jajay! ¡Ay, atras! ¡Y pavocita a toda la gente que andamos a celebrar! ¡Y si era amor! No me he llamado, no me he esperado Me he hecho a ser amado, y se lo reflejo entre bien A todo este caso me ha visto Las ganas de verte, no se van con nada Se puede desgarte No me arrepiento, me ha de verte ¡Gracias! 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ahí está Carlitos, sírenlo Las hamburguesas más chicas Ahí está, si quieren los del norte En diciembre ya mero, ya mero, ya mero les toca Para que se den vuelo Y ahí está Carlitos, sírenlo, lo agarramos Es raro para agarrarlo Es raro para agarrarlo Oigan, puros mensajes Las chicas de ahora Provecho Esto es Jerez de Zacatecas, compañeros Aquí las fiestas patronales de Santa Cecilia Ahorita está amenizando Enrique Rodríguez ¿Quién es Enrique Rodríguez? Un hijo de un vato que tocaba con la auténtica De los Carrillos, la auténtica, la original Si el ambientado aquí en Jerez de Zacatecas Esto es Jerez de Zacatecas No se crean de lo que les dicen Que no, que no, que no vengan Que porque está muy feo Y que sabe que Que la violencia, que secuestros Que levantadas No es cierto No se crean de eso Es para charrar Sí, sí, secuestran Las chicas sí levantan Pero a los que andan mal A los que andan mal los pasos Si usted no debe nada Ni ha hecho nada No pasa nada Nomás cuéntese que fuente Que anda bien Y no le va a pasar nada Mira que está el nuevo de la fortuna Ya di vuelta otra vez para la iglesia Y de acá Ahorita le voy a dar acá No están todos los antojitos Es más y hasta le voy a dar por acá No, pero por acá Para agarrar a la gente A ver quién anda Estoy dando la vuelta Al rato Para que miren ustedes Para que se den cuenta Cómo está El movimiento por aquí Ahí estoy tratando de ir Queridito, queridito Acá está la pizza Pizzería Yo, yo, yo Quiero una gorra Miren, acá está la quermesa Miren, las canelitas Los ponches Champurrados de guayaba De chocolate De galleta De mazapán Los tamales Vamos con eso romántico compadre Se llama Necesito Decir Queremos que se escuche fuerte el viento de las mujeres en esta noche ¡Claro la cita con un 사 artistas! Miren, los panes ¡Gracias! 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 Soy yo, que acabas soñado con ser tu amor y que la rima tanto goza porque yo, 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 yo. Ahí estuvo la presentación de Enrique Rodríguez. Ya, no. I la le he mentiré. Ya, no.